Yo soy Ramsey Vidente, el creador de tu futuro y estos son los horóscopos hoy lunes 12 de febrero y esto es para mis amigos del signo de Libra. Vamos a ver lo que te espera para ti querido Libra en el mes de febrero. Febrero es uno de los meses más importantes que vayas a traer, solamente ponerle mucha atención a tu familia porque va a haber señales. Si estás casado, ponerle mucha atención y no caer en rutina porque puede haber un proceso en cuestiones de problemas en cuestión de salud. Así que trata de ponerle mucha atención a tu familia y cortar esas negatividades. Aquí están las negatividades. Ponerle mucha atención a tu familia para que no vayan a caer en ciclos oscuros, en ciclos malos y vaya a ser una rueda de la fortuna. Aquí vas a estar indeciso si te cambias de trabajo o si te vas a otro lugar. Vas a andar un poquito indeciso más que como que quieres nuevos ciclos o nuevas cosas que quieres hacer. Tienes que pensar muy bien lo que vayas a traer en puerta para que tome las decisiones como las quieres tú. Ojo, en estos días te vas a estar enterando de una enfermedad un poquito fuerte de un familiar que vaya a estar necesitando estudios químicos o algo de unas quimioterapias y vayas a andar un poquito espantado, querido Libra, sobre esta situación. Aquí también me marca algunos documentos o papelería que quieras tramitar visa, pasaporte que vaya a estar saliendo a tu favor. Dice que si puedes comprar números de lotería 48, 34 y 49 y el 33. 48, 34, 49 y 33 porque te vaya a estar trayendo buena fortuna y buena luz. Color verde, el dinero, cachimón y vaya a estar llegando. Dice que aquí si tienes hijos ponele mucha atención en cuestión de la educación para que el día de mañana no vayas a estar batallando. Ok, vamos a ver qué sale acá de este lado. Presente, pasado y futuro para ti querido Libra. Libra, la justicia va a estar de tu lado. En estos días si estás arreglando algunos documentos o algo que traes en puerta va a salir a tu favor. Trata de pensar muy bien en cuestión de los dineros. Para estos papeles, son los papeles que necesitas como para finiquitar. 3, 4, hay que cuidarse mucho de la columna para que no te vayas a estar lastimando. 3, 4, si necesitas una faja o algo para tu espalda hay que ponerle mucha atención para que no te vayas a estar lastimando. Acá me sale que vayas a querer estar pintando o remodelar tu casa solamente que paso por paso para que no te vayas a descapitalizar. Si querías poner un negocio mes perfecto para abril o mayo van a ser los meses más perfectos, perdón, para abrir un negocio. También se te va a estar presentando aquellos que están trabajando de subir de puesto solamente hablar las cosas claras como son para que no vaya a haber problemas o situaciones de enojo. Ojo, algo muy importante aquí, si en tu casa o por donde tú vives ha habido, han estado pasando robos, han estado pasando situaciones de robo en cuestión de casa. Poner mucha atención, no se vayan a querer meter a tu casa y te vayas a estar dando un susto. Así que alerta en esa situación. Dice que acá cuidarse mucho de la espalda no te vayas a estar lastimando. Así que hay que ir con el doctor a checarse mucho de la espalda porque a veces como que es el estrés. Ponerle mucha atención ahí en cuestión de tu columna. Si puedes tener tres veladoras amarillas dentro de tu casa que te va a estar protegiendo y un ramo de flores amarillas para atraer abundancia. Trata de pensar en ti, trata de estar contigo para que la tranquilidad llegue al 100. Trata de estar positivo, ¿ok? Vamos a ver acá de este lado. Presente, pasado y futuro para ti, querido Libra. Para ti, querido Libra, tu papá es una figura muy importante. Si ha estado malito en cuestión de salud o ya falleció, hay que ponerle atención a llevarle flores. Si ha estado malito de salud, hay que llevarlo con el doctor para que no vaya a haber una recaída o algo que vaya a estar pasando. Dice que aquí en tu cartera tengas mucho cuidado lo que estés guardando en tu cartera. No te vayan a estar robando o tu bolsa. Dice que hay unos papeles y quieres comprar un carro o algo de una casa que vaya a estar saliendo a favor. Documentación de crédito o algo que tú quieres va a estar saliendo a tu favor. Todo paso por paso. Dice que acá de este lado lamentablemente me marca mucho que un familiar, alguien muy cercano a ti vaya a estar falleciendo y como que vaya a estar muy triste. Dice que acá en cuestión de tus pies tienes que descargarte con agua caliente. Salen grano y hojas de laurel y vinagre blanco para descargar malas energías que traes pegadas dentro de tu pie. Dice que una firma de papel es algo que vayas a traer. Solamente que esa firma de papel es poner mucha atención con las letras chiquitas para que no te vayan a querer meter en problemas o algo a largo plazo. Así que tener mucho cuidado con lo que vaya a estar firmando para que no te vaya a estar cansando. Dice que acá de este lado igual la piel, poner mucho cuidado en cuestión de la piel para que no te vaya a estar enrochando o de repente el sol, el sol muy fuerte. Ok, esto es para ti querido Libra. Vamos a ver acá este lado Libra presente, pasado y futuro para Libra. Dice Libra que siempre hay que hacer las cosas con las mejores intenciones para crecer en todo lo que tú tienes pensado. Dice que la entrega y la liberación es lo que te ayuda a siempre tener poder y en cuestión del amor ser siempre sincero. Trata de estar siempre escuchando a tu pareja para que te dé tu lugar como amor. Dice que dentro de tu recámara sí puedes tener flores amarillas o flores rojas para el amor y tranquilidad. Dice que se te va a estar presentando aunque tu casa, poner una cruz o algo en la entrada de tu casa para proteger. Aquellas personas que te quieran hacer daño en cuestión de negatividad se les vaya a estar regresando y luego tú te vas a estar enterando. Pero son personas que han hecho daño para que te vayan mal. Tienes que tener sinceridad y estar tranquilo con ti mismo y ser tú mismo para que todo vaya atafuyendo como tú lo quieres. Trata de que lo negativo se vaya a pintar tu casa en la parte de afuera, el jardín y esto va a estar fluyendo, fluyendo para que tu casa esté positiva en cuestión de energía. Ok, eso es para ti querido Libra. Presente, pasado y futuro para ti querido Libra. En cuestión del trabajo se te va a estar presentando buenas oportunidades, ciclos nuevos que vayas a traer. Solamente ten mucho cuidado con compañeros. Acá de este lado si quieres subir de puestos se te va a estar concretando más que analiza muy bien la situación. Aquí va a haber personas que te vayan a estar pidiendo ayuda. Si tú tienes negocio propio, solamente que haya envidia de vecinos o personas alrededor. Así que trata de limpiar y purificar con incienso de canela para atraer el dinero. Presente, pasado y futuro para ti querido Libra. Ida y vuelta a un camino y esto te va a traer positivo. Solamente trata de ver muy bien. Acá en cuestión del amor analiza a esa persona y se te vaya a concretar. Si estás casado no caigan en la rutina. Hay que hacer cosas nuevas. Hay que hacer cosas que te ayuden en cuestión de pareja. Para los que se están conociendo no estés jugando con dos personas porque te pueden estar cachando. Es importante para ti tener mucha tranquilidad. Presente, pasado y futuro para ti querido Libra en cuestión de la salud. En cuestión de la salud la columna a ponerle mucha tensión para que no vaya a dar dolores. Acá de este lado analiza muy bien en cuestión de tu columna porque puedes traer algunos detallitos en cuestión de salud que te vayan a estar lastimando y esto te va a estar generando detalles en cuestión de tu columna. También en cuestión de los riñones, arenilla o algo que vaya a traer. Yo soy Ranser Vidente, el creador de tu futuro. Y esto es para mis amigos del signo de Libra. Hoy lunes 12 de febrero. Dale like o compartir.